A ver, Carl, el que ya toca... ¿Qué estás haciendo? Nunca me abandonaría, ajá, que no... ¿Qué quieres? Pues nada, que acabo de volver y tenemos la cartera vacía, que ya va tocando hacer un nuevo vídeo, ¿no? Y saltar a tu Silvester Stallone. ¡No! ¡Es solo mío! Pero si quieres hago vídeo. Por ejemplo, la gente está ya con el de preguntas y respuestas que no... Que te dejas algo de prisa. Vale, lo haré. Pero que sepas que solo lo hago por el dinero. Mira, Silvester, nos vemos, me voy a currar. Porque se supone que esto da dinero. Como bien recordáis, hace poco grabé el vídeo de preguntas y respuestas. Debe o concieros. Como yo os dije en el anterior vídeo, que dejadles comentarios preguntando y yo lo respondía muchísimo mejor que en el anterior. Así que empezamos. La primera pregunta, la pregunta WatergamerX, y me pregunta ¿Cuál es tu mejor primo? Yo no tengo mejor primo. Te danza un micrita. La siguiente pregunta es de Javier de la Torre, y me pregunta ¿Te gusta mirar esquinos? Por supuesto. Por la mañana, por la tarde, por la noche, madrugada. Edgar Ajenjo me pregunta ¿Te meterías un lapicero, lapicero, por la nariz, si con esa hazaña podrías estar con las chicas que amas? No me hace falta, pero aún así te voy a demostrar ahora cómo me puedo meter un lapicero, como te dice un lapicero. Pues no, parece que esto, esto parece que nos entra. Bueno, la verdad es que en esta pregunta es más difícil. Es decir, el nombre de la persona que me lo envía, que la propia pregunta. Y me pregunta, ¿SZYD8TH y espada? ¿Trompo de elefante o casco alemán? A ver, yo no suelo tener preferencia por nada. Pero ¿para qué tiene que escoger? Para tener que darme con un casco de bici. La siguiente no es una pregunta, me la... es más que nada un heitismo, por decir así. Lo manda Pablo Manuel Tramos Garrido. Hola señor de YouTube, ¿es usted gay? Mencióname en tu vídeo si me has reconocido. ¡Me has reconocido! Mencióname en tu vídeo si me has reconocido. ¡MENCIÓNAME! Aquí tenemos una pregunta de nuestro ya conocido. JP987, si no te gusta pues coge y ve. Y la verdad me ha demostrado que es otra aprovechado. Me manda dos preguntas y encima una de ellas no tiene apenas sentido. La primera pregunta suya, él me pregunta. ¿Cuál es tu Pokémon de los Teletubbies Ranger Z favorito? Pues sí, la verdad me gustaba mucho ese que tenía cuernos y echaba rayos por la boca. Y la verdad tenía una rodilla enorme. Sí, una rodilla enorme. Y también me pregunta. Si las naranjas son naranjas, ¿por qué muchísimas rosas son rojas en su gran mayoría? Pues te explico. Y la verdad es que esto no debe saber nadie. Pero que sepas que la verdad es que... ¡Wow! ¡Ahora todo tiene sentido! Suscríbete, si mi vídeo te gustó. Aprecio que lo hayas visto. Muchas gracias de verdad. Si te ha hecho reír, mi trabajo acaba aquí. Sacarte una sonrisa que me haga hecho feliz.